¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren bastante bien y bueno, en esta ocasión, les quiero dar las gracias por todas las personas que se han suscrito a mi canal, los que han dado like, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo, ya somos 100, 100 en esta comunidad, 100 en este canal, de verdad, muchas gracias, bro, tú fuiste el número 100, muchas gracias por suscribirte, de verdad, gracias por todo el apoyo. Y bueno, sin más, pues, ¡vámonos a una partida! Y bueno, ya estamos aquí a punto de comenzar la primera partida, espero que no tarde mucho el tiempo de carga, de verdad, eso me desespera bastante. Y después de como 4 horas, ya por fin vamos a comenzar con este que es balance final. Me gusta mucho esta carrera, no sé por qué, creo que he tenido muy buenos momentos, así que pues, a ver qué tal. Por cierto, ya tengo de nuevo este canal en Twitch, tuve unos problemas en el pasado, por el cual perdí esa cuenta, pero ya la recuperé, estoy subiendo directos más seguido, no tengo ahorita horarios como tal, así que lo mejor que pueden hacer es seguirme. Voy a dejar la cuenta en la descripción, bueno, el link para mi canal, para que me sigan. Estoy ando acá medio concentradón, así que ya ando confundiendo, pero ahí les voy a dejar el link, suscríbanse, síganme. ¡Ay, me caí! ¡Corre! Lo que no me gustó de este jugo de banana es que creo que no tiene patitas, entonces le tuve que poner estos, no sé cómo se llaman o de qué skins son. ¡Cámaram! ¡Súbete para acá, güey! Es que se tarda muchísimo. ¡Ay, me voy a rodar! ¡No, no! Y vamos bastante bien. Bueno, por el momento no ha llegado nadie. Eso me gusta, me alenta. Por cierto, tuve ahí unos problemas con el tío YouTube, que mi video final, el que ocupo para terminar mis videos, le daba ansiedad a este güey, entonces me puso... ¡Ay, güey! Hay varios problemas con algunos de mis videos. Lo más gracioso es eso, que lo he utilizado mucho tiempo y apenas comenzó a ponerme esos problemas. Y pues bueno, tuve que checar mis videos. Todavía no termino. ¡Ah, suéltame, mi hijo de tu...! Digo, suéltame, por favor. Ahora sí, vamos a saltar aquí y clasificamos. Son 7 de 42. Sigo, el de... El provocaba ansiedad a este tío YouTube. Así que... Ando en eso, ando chequeando. Ahorita ya cambie mi... Mi video. Lo van a ver al final... De... De... A... A este video. Espero les guste. Bueno, esto es como que ya... Ya dije, no, pues aquí mientras... Baja esta porquería. Vamos a abrazarlos un ratito. Necesitan amor. 42. Bueno, todavía queda... Queda espacio para algunos. Sí, güey. ¿Dónde andaba? Ese... Ese... Jajaja. Bueno, ya. Estos ya no entraron. Top 20%. Bueno, no nos fue tan mal. Les digo, me gusta Ese nivel De 54 Quedamos 41 Perfecto Ay, se me lo olvido Estaba haciendo spam, verdad, de mi canal de Twitch Ahí síganme, les digo, no tengo ahorita horarios Realmente he estado Bueno, voy a intentar subir Muchos videos, lo más que pueda A ver si en un momento ya tengo Un horario Ahí subo algunos videos que, bueno, algunos juegos Que no he subido aquí A mi canal de YouTube, entonces síganme Ahí pueden Platicar de lo, bueno, podemos platicar de lo que quieran Ahí comenten Galería de trompazos Ok, aquí no está tan complicado He perdido Creo que no tengo ningún nivel En el que nunca haya perdido Pero por lo menos hay unos donde Pierdo menos como el primero y en este Vamos a ver si nos va bien Esta ya sería la segunda ronda De hecho en En un directo Suéltame En un directo que hice En... Ay, güey No, de todas horas me caí En Twitch Casi ganó la corona Estuve a nada Pero Un sujeto se adelantó antes Y ya Ya no la conseguí Y estuve a nada De verdad a nada No, no, no Ay, me aventaron Miren Como que Esos Ay, no Esos shorts deportivos Como que no No le quedan tan bien Pero no tenía otras patitas que Que le queden bien Vean, me siento como el gordito que iba corriendo Así más o menos me voy sintiendo No, no voy a llegar No voy a llegar Ay, sí llegué Sí llegué Pensé que había más del lado izquierdo Este güey que es Ay, ya no pude Ya no pude verlo Se acabó la ronda Este es un caballo Es un burro No sé qué sea 28 Ah, todavía quedamos bastantes Vamos a la tercera ronda La cual es el club del salto Ok, este me gusta No está tan fácil como uno esperaría Pero me gusta La única corona que he podido ganar Ha sido en este mismo Pero en la versión donde El piso se cae Ah, trae un huevo en la cabeza Sí, es cierto Hace poco estuvo En la tienda Pero sentí que Es que puedes tener El cascarón del huevo en la cabeza Y en las patitas Pero ahí como que sentí que no No estaba tan Tan interesante Entonces no lo compré No, me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Agarrame Agarrame Ay, sobreviví No, estuvo muy loco eso No, ya viene otra vez Quítate Ay, güey Miren mi vida Pasó por un momento Y no fue muy buena Eso es lo triste Salta Ah, perfecto 10 de 12 No veo Ay, clasifique No había saltado más ¿Cuántos quedamos? Ah, solo se cayeron 3 No, creo que se cayeron más Pero muchos se fueron antes Antes de la eliminación Entonces solo aparecen 3 Ey, no te olvides de suscribirte Y activar la campanita Ok, pelota loca Es por equipos En el directo que hice No me salía ninguna Ningún nivel de equipos Estaba ahí diciendo No, es que quiero uno de equipos No, me voy a ir hasta que haya uno de equipos Y cayó este Exactamente este Y perdimos Creo que 6 a 1 6 a 0 Ya me volvería a pedir por equipos Ya se sabe Pues ya Pero no lo volvería a pedir Esa mala suerte para mí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, ahí hay un Un porterito Vamos a correr de regreso Porque esos se ven como de color blanco Aunque son azules Yo solo espero que haya porteros Del otro lado No sé si a dónde correr Corro de al lado Y la regresan Ahí está Ahí no Ahí me caí A mí dale, güey No, güey No, no, no Ya Ya se quedó aquí Ahí está Ahí está No, quítate Ah, perfecto Ah, perfecto 1 a 0 Pero también los de acá atrás están Están ahí con Esforzándose Les cuesta mucho trabajo Ay, güey No, no, no Estoy regresando Espérense, espérense No Suéltame Debería haber un Este Un botón para soltar nadrazos Es que sí hace falta, ¿no? Como que en algún momento que te agarran Hay un Un golpe que les demos Estaría chito Le metería más acción al juego Ah, ja, ja Ahí está 2 a 0 Perfecto No, güey No, no A ver A ver, quítate Tú no sabes jugar Hay que tener cuidado Ya están aquí Los dos balones No, 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 no No, cuidado con ese Vamos a aventarlo para allá Bien Ese va Ay, pensé que iba solo No, aquí hagan jugadores Del equipo azul No, güey No, ay, güey Me aplastó Cuidado, cuidado Porque van a intentar aventarlos Es que además los dos están Quítate Los dos están de este lado No, 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 no Ay, sentí que ya lo iba a empujar Entonces ya Ya mejor lo camine Bien, ya Ese ya está dentro Ya, perfecto 3 a 0 Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Ya ganamos 3 a 0 Bien, bien Ok, ya vamos por la final Estaría bien ya De hecho yo creo que sí Ya es la final ¿Cuántos quedamos? Solo quedamos 8 Nada más Sí Siento que son muy poquitos Pero el ver el El número 8 Siento que somos muchos No Última ronda Este Este nivel Me gusta Pero me ha pasado De que Yo quedo hasta arriba O sea, bueno Casi hasta arriba El nivel de abajo Ahí quedo Y en una de esas Me caigo Y caigo hasta abajo Y me muero Entonces Al final pues Acabo Perdiendo Aunque jugué Según yo bien Ay, me caí Bueno, el punto es tirar A los demás Miren, miren, miren No, perro Me tiró a mí No importa, no importa Vamos a cerrarles aquí El camino estos Bien, bien No, me caí No salté No, otra vez No sé por qué no salté Vamos a cerrar De aquí el camino Uy, me voy a caer Me voy a caer Me va a caer, eh Ay, sí llegué Sáquese Seguimos arriba Pero aquí ya no vamos A llegar ahí Uy, vean eso Vean eso Vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Saltamos Saltamos Perfecto ¿Cuántos han eliminado? Creo que ninguno Ay, pues nervioso Ya valimos No, no es cierto Todavía Todavía hay posibilidad De ganar Saltale, perro Ah, dale No, me caí No, llegué hasta abajo Me tardé mucho En acomodarme Ok, ok Creo que seguimos bien Seguimos bien Andamos todo Todo esto Quedamos para acá Porque ahí está ese Ese compañero Cuatro eliminados Cuatro de siete Se cayó No quiero ver Cinco de siete Es que si Ya siento que Voy a perder La concentración La concentrancia Sálpele, perro Y aquí ¿Qué? No 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 Ya tenía No Ya tenía la partida Hecha ¿Dónde estaba? No lo vi A mí Tienen que pasar Nivel 25 Jugué muy chidísimo La verdad No creo que Ni la mitad Ah, bueno Un poquito más De la mitad No Ay No Estoy Enojado Conmigo No puedo creer Ya lo tenía ahí Tenía casi todo el piso En donde estaba Y yo mismo me Me encerré Y lo que les digo He jugado muy bien ahí Y al final me caigo Y caigo directo Pues a la nada A la lava No sé que sea eso Y me acabo Matando Cascaron A ver Todavía sigue Aquí el del Cascaron Casi no me gustó El maestro ninja Ni me alcanza El héroe Casi me alcanzaba Si hubiera ganado Ok Por el momento No me interesa nada De la tienda Faltan 14 horas Para que cambie Este igual que este Bueno pues hasta que Voy a dejar el video Sigo molesto Es que ya lo tenía Que carajo pasó Me quedan 24 días Y voy en el nivel 24 Me tengo que apurar Porque me gustaría Conocer que hay En la caja sorpresa Pero bueno Eso será en otro momento Les digo Estoy haciendo Algunos directos En Twitch Así que síganme También síganme aquí Suscríbanse Denle like Y Nos vemos En el siguiente video Si te gustó este video No olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita No olvides darle like